Este es el merengue Este es el merengue Ay que yo le dedico En Santa María a mi amigo Carlito En Santa María a mi amigo Carlito Ay nena Me dice Carlito Ay es de la verdad Me dijo Carlito Ay es de la verdad Yo con las mujeres Ay yo soy un bacán Yo con las mujeres Ay yo soy un bacán 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 Yo tengo dinero Ay pa' comprar un avión 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 ¡Ah, eh! ¡Uh, vale! Me dijo Carlito, tengo buena carabina Me dijo Carlito, tengo buena carabina Ay, quiero a Paco Limón, y a mamá Marina Voy a Paco Limón, y a mamá Marina Me dijo Carlito, ay, menciona mi abrigido Me dice Carlito, ay, menciona mi abrigido Que ese es el más guapo, ay, entra en la familia Que ese es el más guapo, ay, entra en la familia Entre la familia Dentro de la familia ¡Ay, Jaime! ¡Y Cristina! Yo tengo una molandita Que ya me sabe entender Yo tengo una molandita Que ya me sabe entender Por eso que yo quiero Esa morena Esa morena Esa morena Yo le dije a mi morena A mí no me ataca mucho Esa morena A mí no me ataca mucho Que ya la gente me dice Que yo parezco difundó Esa morena La morenita me dijo que se mira condenado La morenita me dijo que se mira condenado Por culpa en la tierra tú, por estar en Caramá Por culpa en la tierra tú, por estar en Caramá Y por eso yo te quiero, esa morena Y por eso yo te quiero, esa morena Y por eso yo te quiero Mi morena, caramba Tan buena que era y se me fue Y ella como un perrito, ella cuando se va Yo me voy, yo me voy, yo me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo monté mi comedor, especial para las mujeres Yo monté mi comedor, especial para las mujeres Pa' que se alimenten bien y no sufren de esta anemia Pa' que se alimenten bien y no sufren de esta anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Comé mucho, comé mucho Ahora todas las mujeres me buscan por donde quiera Ahora todas las mujeres me buscan por donde quiera Pa' que le venda mi carne, pa' que le saque la anemia Pa' que le venda mi carne, pa' que le saque la anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Comé mucho, comé mucho Ay, chico, chico Oye, chucho Saludame a Héctor Limpito Monción, allá en Santa Cruz Ayer tarde fue María Y me compro 20 libras Ayer tarde fue María Y me compro 20 libras Ella dice que mi carne le da mal en tu barriga Y le enloja la rodilla Y la nariz se abre Los oídos se la tapan Y los cabellos se inclinan Y los ojos para arriba Y la boca está llorando Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí, linda Almanza Oye, Jaime, en PH Oye, Jaime, en PH Oye, Jaime, en PH Anoche yo tuve un sueño con la hija de Rosita Anoche yo tuve un sueño con la hija de Rosita Doña Baja que ya me daba un beso de su boquita Doña Baja que ya me daba un beso de su boquita Y mientras ella me besaba yo la seguía apretando Y mientras ella me besaba yo la seguía apretando Y ella me decía muchacho, cuidado que no está mirando Y ella me decía muchacho, cuidado que no está mirando Y yo le dije Mami, 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 mami Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí Mami, 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 mami Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí Mami, 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 mami Y cuando yo desperté y me dije voy pa' allá Y cuando yo desperté yo me dije voy pa' allá A ver si este lindo sueño se me hace realidad A ver si este lindo sueño se me hace realidad Y cuando llegué a la casa la chica estaba acostada Y cuando llegué a la casa la chica estaba acostada Y me dijo su mamita muchacho ya se pa' allá Y me dijo su mamita muchacho ya se pa' allá Y yo le dije Mami, 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 mami Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí Momita, 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 momita Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Te voy a llevar a países fuera Y te voy a mojar con esta manguera Tú eres mío, es que tú eres mío Es que tú eres mío, es que tú eres mío Mira, la de un tajo de ese nudo, mami Ahí sigo, el compadre Mami, échate pa' acá, pa' que nos vamos pa' allá Mami, échate pa' acá, pa' que nos vamos pa' allá Mami, échate pa' acá, pa' que nos vamos pa' allá Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Te lo voy a dar todo lo que tú quieras Te lo voy a dar, te voy a ruciar con esta manguera Te voy a mojar con esta manguera Yo te voy a mojar todo lo que tú quieras Sí, échate pa' acá, sí, échate pa' acá Hay que ser por mí, échate pa' acá Hay que ser por mí, échate pa' acá, pa' allá Hay que ser por mí, échate pa' acá, sí, échate pa' acá Bueno, llegó el Mayimbe ahora Yo tengo un bajuco, que es un animal Yo tengo un bajuco, que es un animal Y a todas las mujeres, la quieren heredar Y a todas las mujeres, la quieren heredar Así Ella me gritaba, ella me gritaba Ella me gritaba, ella me gritaba Ella me gritaba, ella me gritaba Le gritaba así Mamá, estoy mala Mamá, estoy mala Papi, 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 papi Hoy lleguégo Te ando rezando Se dijo Yolanda, hay el corazón Se dijo Yolanda, hay el corazón Que el bajuco mío, es un condenado Que el bajuco mío, es un condenado Que el aprieto tan duro, que yo estaba en el lado Que el aprieto tan duro, que yo estaba en el lado Ella me gritaba, ella me gritaba Ella me gritaba, ella me gritaba Ella me gritaba, ella me gritaba Me gritaba así Ay, mamá, estoy mala Ay, mamá, estoy mala Ay, mamá, estoy mala Papi, 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 papi Ahí brindió la rapa Más a los diógenes, ahí hay manzanillo Y a bien Se lo dijo Silvia, allá en Nueva York Se lo dijo Silvia, allá en Nueva York El mojo conmigo, que enreda mejor Que la puerta está tan duro, que chorreaba el sudor Que la puerta está tan duro, que chorreaba el sudor Ella gritaba, ay, ay, ella gritaba, ay, ay, ella gritaba, ay, ay, ella gritaba, ay, ay, ella gritaba Me gritaba así Esa matrimala, hueva matrimala, hueva matrimala Babi, 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 babi Y eso que hemos comido no se ha soltado todavía ¡Bondilla! ¡Bondilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece, Vidal Caravaggio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enamoré de una muchacha que tenía un bonito color Tenía en tus ojos mucho amor que tocaba en mi corazón Me enamoré de una niña sin saber si tenías amor Pero tus ojos me miraban y me decían ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video